Hola chicos y chicas, os voy a tener que dar una mini mala noticia, los primeros 10 minutillos no los he grabado, de hecho no he grabado muchísimo, me he dado cuenta tarde de que estaba esto todo desactivo, que estaba sin grabar, espero que ahora si que se este grabando correctamente, que es lo único que he hecho durante este tiempo, he justificado la guerra contra Portugal, que ha tardado 200 días, por eso ha pasado un tiempo, y ahora estoy en guerra contra ellos, y les voy a intentar conquistar, no me preocupa en absoluto porque es que somos considerablemente superiores a ellos, de hecho, si, vosotros avanzad para acá, tú ven para acá, tú ven para acá, de hecho tú ven así, tú ven para acá, vosotros, directamente hacia Lisboa, vosotros la mitad, no, la mitad vais a venir para acá, y vosotros venís para acá, y vienes para acá, y vienes para acá, y ya está, están todos atacando, ¿no? Ok, Portugal, Portugal, que se yo de Portugal, Portugal sé que no entró en la guerra, oficialmente nunca llegó a entrar en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, tuvo una batalla contra los Japos, la batalla de Timor, porque me parece que invadieron las islas de Timor, o algo así, que eran islas portuguesas, y entonces, pues, con la ayuda de los aliados, se la reconquistaron, sobre todo australianos y gente de esa zona, fue a mediados, me parece, perdonad que me estoy alejando, es que estoy intentando hacer memoria, fue, me parece que en el 42, 43, o sea que, como ya sabéis, en los, no sé si fue 40, 41, o cuando se produjo lo de Pearl Harbor, o sea que, ayudaron a los aliados, o protegieron sus terrenos, con ayuda de los aliados, cuando ya tenían a Estados Unidos por detrás, que eso siempre tranquiliza mucho, me refiero, entrar a la guerra sin tener, alguien tan grande como Estados Unidos detrás, es muy arriesgado, sobre todo cuando tienes, a Franco aquí al lado, aunque he de reconocer que Franco, y, ¿cómo se llamaban?, no me acuerdo si era Salazar o Carmona, a ver, es que la historia de Portugal no me la sé muy bien, básicamente, hubo la dictadura, hubo una dictadura, en los años 20, y luego, no sé si, ya en los años 30, o en uno de esos dos, la dictadura era con Carmona, y luego pasa al estado, estado nuevo, o algo así lo llamaban, con, con el Salazar este, que era un, que era bastante sinvergüenza, pero vamos, básicamente lo que ocurría es que Franco, y la España fascista, y la, y el, y Portugal, se aliaron, como habían sido dictaduras, el estado nuevo, no era una dictadura per se, pero vamos, casi lo mismo, el Portugal también ayudó con algunos soldados, vamos, con a lo mejor 20.000 soldados, o algo así, a, a Franco, y también dándole armamento y suministros, etcétera, etcétera. Por eso, cuando terminó la guerra, y Franco ganó, los, por, eh, se hizo una alianza, entonces, esto que estoy haciendo yo no pasó, porque, lo que estoy diciendo, Portugal y España tenían la alianza, no sé cómo se llamaba, la alianza de, Ibérica, o algo así, que era, que sencillamente era que si alguno de los dos países eran atacados en la península, ambos iban a, aliarse para luchar contra cualquier tipo de ataque, y que nos, ella era un pacto de no agresión, etcétera, etcétera. Eso principalmente fue lo que ocurrió en esta época, estábamos súper aliados, no era una dictadura fascista, pero sí era militar, o lo, o venía de una dictadura militar, y había mucho cariño entre, y había una alianza entre la España fascista y, y los portugueses. Y volvemos a hablar de lo que estábamos hablando antes, la España fascista tenía mucha ayuda en muchos lados, mientras que, lo que quedaba en la república, con tanta alianza comunista, no estaba recibiendo ayuda de Europa de casi ningún lado. Y la que venía de la Unión Soviética, la estaban vendiendo muy cara. Bueno, de hecho, tú vas a coger y vas a hacer así, y vas a volver. Ok, ya está. Ahora, pauso un segundo. Ah, otra cosa que he descubierto, que no se me olvide, es que, aparte de la, estoy mejorando la industria colonial y todo esto, y me acabo de dar cuenta de que, aquí hay algo que me gustaría intentar conseguir, reclamar Gibraltar. Así que vamos a hacer, pam, pam, pam. Esfuerzo diplomático, que me da poder político, pero eso me importa una mierda. Ocupamos Tanger. Ocupar Tanger. Vale. Y luego, reclamamos Gibraltar. A ver si lo conseguimos así, recuperar Gibraltar. Sí, reclamar, sería fantástico. No, o sea, las reclamaciones no te aseguran que te lo den, en absoluto. Pero bueno, a lo mejor para evitar una guerra nos lo dan. Bueno, tienen bastante unidades, pero yo creo que, puede que, bueno, van a llegar los nazis para cuando ya hayamos terminado la guerra. Aunque estas se van a, se van a, estancar un poco, tienen toda la pinta. La otra vez se me dio un poco peor, la verdad. Perdí una unidad que se me quedó atrapada, pero esta vez, se nos ha dado mejor. Pero, ¿qué hacéis, muchachos? Vosotros venid para acá. Bueno, y vosotros hacéis lo que queráis. No, si es que todavía quedan unidades, pero sí. Entonces, ¿por qué cojones me habéis dejado de atacar? No sé. Bueno. 99, pum, perfecto. Vale. Ahora vosotros, venid aquí a echar una mano a estos. Y vosotros, venid aquí a echar una mano a estos. O a este mismamente. De hecho, vamos a hacer eso. Vamos a ver si les podemos cerrar a estos también. Wow. El enemigo tiene superioridad aérea. No está mal. Y ahora vosotros, destruida esta unidad. Y la mitad de vosotros... Vais a venir para acá. Y vais a atacar desde aquí. Y todos vosotros ha atacado ahora. Venga, ya está. ¡Ay! Bueno, nos ha salido bastante bien, la verdad. Bueno, aprovechamos para atacar aquí. A ver si... Tú ven para acá. Y ya está. Perfecto. Y ahora vamos a hacer una cosa. Todos para acá. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Vamos a hacerse de atacar por aquí. De hecho, venid para acá y venid. Ven para acá. Tú ven para acá. Ok. 95%. Ah, que estaba el tiempo parado. 7, 98, 99... Bien, perfecto. Sé que algunas veces chocaron a algunas personas lo imparcial que soy. Hacia dictadores y cosas así. Pero... Me parece que es la mejor manera de ver estas cosas. Porque si no... Tiendes a meter los sentimientos. Y en la historia... No hay que meter los sentimientos. Y hay que verlo todos como si fuesen... Seres humanos y posiciones de poder y posiciones de debilidad. Que es la... Las circunstancias. Que es lo que suele ocurrir. Normalmente alguien que tenga una posición de poder... Y venza. No va a dejar los rescoldos de una posible segunda revolución. O segundo ataque. Dentro del país que haya conquistado. Si no me tengo que enfrentar a estos 6... Estaría bien. Así adelantamos un poquito... En nuestro tiempo. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto le queda? ¿Dónde lo pone? Ah, 55 de 70 días. Vale. 98... 99... Bueno, al final no me han invadido. Si es que no... No sé qué coño iban a invadir. Ya está. ¡Hala! Conquistar todo. Conquistar Portugal. Tomar todos los estados. Si es que me da igual. Si es que todo esto es mío. De puta madre. Mirad. Conquistamos este terreno. Conquistamos este terreno. Y conquistamos este pequeño... Trocito de Macao. Y algunas islitas pequeñas que no tengo ni puta idea de dónde están. Como las Azores, supongo. Que ahora pasan a ser nuestras. Que no las voy a proteger. Porque me dan un poco igual haberlo hecho. Fantástico. Fantástico. Vale. Pausa. España ya es enteramente nuestra. La península ibérica. Y tú vas a proteger. No solo los puertos. Por ahora no nos hace falta nada, la verdad. Tom, tom, tom. Tom. Tom, 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 tom. Uy. Tom, tom. Está toda la costa, ¿no? Sí. Vale. Pues vete a protegerlos. Y tú vas a coger y le vas a dar las unidades a este. Y tú te voy a quitar las unidades que tengas todavía poco entrenadas. Como esta. Estas dos. Espérate un segundo. ¿Tienes alguna otra poco entrenada? No. Solo esas dos. Te las voy a sacar. Y les vamos a... Uy. Y van a coger y les voy a asignar el super sargento smith a que les entrene y les enseñe cómo son las cosas. Y os voy a poner este frente mismo. Vale. Pues ya está. Fantástico. Ah, y además tenemos industria ahora. Y ahora lo que andábamos escasos para nuestras unidades. Dos. Dos. Los. Dos. la unificación de austria el anschluss de austria después de un exitoso golpe de estado por el partido nazi local en viena tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca y han tomado el control del país no han informado de ningún combate y los soldados alemanes fueron recibidos en las ciudades con victorias de las multitudes en un discurso ante la multitud de las heridas en viena hitler anunció el anschluss de austria la anexión afecta efectiva de este país alemania la provincia oriental más antigua del pueblo alemán es a partir de ahora el más nuevo bastión del rey alemán pax americana básicamente la paz que va a proteger a américa vale lo estoy leyendo los bricantránicos del gibraltar que guay con el ejemplo de los conflictos que se liberan otros continentes franking delano ruswell anunciado el nuevo programa de política exterior con el fin de mantener la paz en su territorio cualquier gobierno que se encuentre en el continente americano podrá solicitar protección militar de los estados unidos si se ve amenazado por sus vecinos aunque la paz no está garantizada para ningún estado americano en particular el deseo de la misma en el continente ya no estará solo ya no serás un sueño también una ley oficial bien opinión del reino unido mejor que de puta madre la opinión de españa tiene a vale que nuestra opinión de del reino unido mejora y fantástico pues nosotros vamos a seguir mejorando en el mediterráneo yo creo que sí vale vamos a seguir mejorando nuestro país hasta conseguir industria ya se han ido y vosotros que estabais entrenando os vais a ir a este otro frente anda vosotros estas dos unidades van a proteger contra los que bien esto de reclamar gibraltar es fantástico no sé para qué tengo que hacer unificar iberia porque ya es iberia ya es mía y esto también lo podremos hacer no merece la pena o sea exigir terrenos todavía tenemos un país que tenemos que mejorar mucho bueno estamos en el 38 vale cuando entremos creo que vamos a poder dar bastante caña a ver vamos a parar un segundo ahí tenemos podemos seguir construyendo cosas vale en madrid y aquí cómo va esto 10 10 y 2 un pala un pala un pala porque mirad sabe lo que ha ocurrido ahora mismo tenemos esto dominado entonces ya nadie va a poder entrar aquí atacar por ejemplo a italia sin nuestro permiso y eso va a ser muy muy valioso porque los italianos y los alemanes si deciden atacar a francia la van a dar una paliza porque siempre ocurre los franceses no están preparados tiene una desunión enorme y eso es lo que más les afecta pues pacto molotov-ribbentrop los diplomáticos de alemania y la unión soviética concluyeron lo que los observadores describen como un acuerdo histórico y con la firma del pacto molotov-ribbentrop nombrado tras el ministro de asuntos exteriores alemán joaquín von ribbentrop y su homólogo soviético no sé qué molotov este pacto de no agresión estipula que ningún bando se aliará o ayudará a un enemigo de otro advierte en el tratado de la alemania todos los efectos carta blanca para liberar una guerra en europa sin tener que temer la intervención soviética efectivamente o sea lo que hicieron es aliarse estos dos para poder atacar europa que vosotros va a atacar francia como vosotros sabéis probablemente también ataque en polonia antes formación de vuelo eso no francia prohíbe el comunismo el gabinete ha decretado la solución del patrick comunitat france desde la rusia soviética firmó un pacto de no agresión con la alemania nazi se ha hablado de prohibir el comunismo en francia el decreto fue instigado a raíz de la cuerda entre ambas naciones para repartirse polonia es que tela le luya un tanque va a entrenar francia gran bataña al anuncia en su alianza en tarda un mundo mira que grita se están preparando para ver lo peor efectivamente y lo peor va a ser cuando les demos la paliza de su vida ya aquí está por fin investigación de armas y equipos nos interesa más que artillería y equipos motorizados sin duda que gusto justo lo que necesitábamos y ahora ponemos aquí 239 días es que se tarda un montón en a lo mejor tenemos alguien que nos podría facilitar la investigación esas investigaciones pero vamos a mejorar nuestra artillería nivel 2 y vamos a ver nuestra producción vamos a añadir un segundo tanque y aquí ya tenemos la infraestructura ya la nos preocuparemos de llamas adelante la infraestructura haremos antes para que pero si es que ya hemos esto ya debería de cerrarse porque este es el único fallo del juego el head of iron cuando tú haces algo que es excelente por ejemplo conquistado ya portugal portugal nunca se va a unir a todo esto ya no me sale esto porque ya ya lo conseguí yo con otro de otra manera ha sido un error porque he visto que a lo mejor podríamos haber adelantado un poco más pero bueno si reclamamos vamos a intentar hacer reclamaciones norte africanas a ver si nos dan alguna de estos terrenos y luego vamos a mirar vamos a ver italia reclama territorio yugoslavo vale está lo único que está pasando es que la guerra está yendo súper lenta crisis en eslovenia alemania ha usado la anexión de austria rech alemán como pretexto para exigir yugoslavia la legítima red de evolución del territorio austra austria austriaco mira burra 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 están tardando mucho los nazis y cuál es la contra de tardar mucho yugoslavia y es que como no están aliados los italianos y los nazis pues a ver quién corría más y se van a se lo van a llevar lituania capitulado Y Letonia va por De camino Madre mía 120 días No nos corre tanta prisa Nos corre más prisa No, no, no Ok Sí Vamos a coger la policía militar Porque En breve nos vamos a ver Oh, China ha capitulado Vamos a mirar, vamos a mirar, esto es jugoso Guerra submarina sin restricciones Vamos primero a organizar nuestro Es que estamos Mira, si es que ya estamos en el 39 Y todavía no ha habido No ha comenzado la guerra mundial Mirad Buah, Japón ha crecido Todo lo que necesitaba y un poquito más La Unión Soviética ha tomado de todo El gobierno polaco, la Unión Soviética Polonia ahora la parte pequeña del conflicto La guerra con internos Vaya 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 noobs los nazis Mirad, chicos Lo que acaba de hacer Se acaba de transformar en un monstruo Que los nazis no van a poder parar Porque Míralo Todo el terreno que tienen que recorrer Para llegar a Aquí Es la clave Llegar hasta Moscú Para vencerles Y no lo van a conseguir Cada vez me apetece menos unirme a los nazis Elecciones de 1940 Tras la derrota civil El gobierno falangista ha ido Acaparando más y más poder Transformando el país En una semidictadura El gobierno ha prohibido Todos los partidos de izquierda Si solo a la ceda Y a la falange Sentarse a las elecciones Esta puede ser la última esperanza Para la democracia de España ¿Quién ganará? Democracia O la falange Chan, chan, chan Como somos unos fachillas Vamos a por la falange Los tanques estos no tienen nada Compañía de mantenimiento Más uno Compañía de reconocimiento Venga Podremos añadir Esto también Sí Guardar Poder infantería ¿Qué es lo que andamos escasos? Equipo de infantería Andamos súper escasos Vamos a poner nivel 2 Y José Prima de Rivera Ya es dictador total Ahora vamos a poner nivel 2 ¿Qué es lo que andamos escasos? Vamos a poner nivel 3 Y Por favor Por favor Por favor Y Por favor ¡Vamos! Un momento, un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes qué? Vamos a atacar a convoyes que entre... ¡Ah, mira! La caída de Varsovia, las fuerzas alemanas polonias han tenido éxito. ¡Vamos! ¡Madre mía! O sea, que sí que estaba en guerra... Estaremos atentos a lo que suceda... Ejercito japonés, Hokushurron... Las hermanas de Japón han reconocido que Japón... ...que crece de los recursos naturales necesarios... ...ambenaza con las pérdidas... ...entra... ...un plan... Campos prot... ¡Anda, mira! Pues mira, si los japoneses realmente le ayudan... ...y atacan por aquí... ...puede que les venzan. Yo creo que me voy a unir a los... ...a los nazis. A ver... ¿Dónde está la estrecharlazos con los alemanes? Estamos en 1940... ...de hecho vamos a hacerlo después... ...vamos a hacer primero esto... ...que como todavía no me puedo unir a una facción... ...me da... ...no puedo hacer nada. ¡Ahhh! Mmm... 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 ... Y en cuanto llegue a 150 voy a cambiar de solo voluntarios a reclutamiento limitado. Se aumentó un poquito el reclutamiento. Tardan más en entrenarse. A lo mejor hago... Es que no me cuesta bastante. Japón se ha unido al eje. Y la declaró la guerra de la Unión Soviética. Mira, si pudiésemos atacar... Vamos a ver si podemos declararle agarre a Francia. Es que Francia ahora mismo no está... Vamos a ver. Un segundo, a ver. ¿Podemos declararle agarre? Vamos a golpearle al enemigo cuando está débil. Esto solo tiene una alianza francesa con Yu... Buah. Que no me había dado cuenta de que Francia no estaba liado. Yo pensaba que estaba aliado con el Reino Unido. Pero no, el Reino Unido solo está protegiendo a su nación. No sabe dónde se ha metido. Puta, es que aquí hay un montón de recursos. Pero bueno. Sacamos nuestras 137 tropas. Correcto. Y mira, voy a aprovechar... Vamos a hacer una cosa. Este frente... Vamos a... Se está volviendo loco. Este fuera, este fuera. Este frente lo voy a hacer más pequeñito. Porque yo creo que los nazis van a ir avanzando. Entonces nos ponemos ya directamente aquí. Nuestro frente es este. Correcto. Y ya estamos en... ¿Cuánto le falta? 16 de abril, vale. Correcto. Estos que se organizen, ok. Vale, pues ya está. Nuestras flotas... Sí. Buscar y destruir, buscar y destruir y ya está. Correcto. Y vosotros... Sí. Buscar y destruir. Perfecto. Venga. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Lo único que voy a cambiar es aquí. Ahora justo... Para tener un poquito más de unidades. Fijaros que tenemos solo 39,7. Reclutamiento limitado. Sube a 270, que está bastante bien. 7, 8, 9, 10... El 8, 9, 10 y todavía no había llegado el 8, 9, 10, pero bueno. Vamos a intentar... Pescarles todo lo que podamos... Vale. Perfecto. 16 de abril. Declarar guerra. Tomar estados reivindicados. Correcto. Correcto. Gracias por ver el video.